Nuestra amiga Palmira Chavero, doctora en Ciencias de la Comunicación. Palmira, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Hola, buenos días, Nelson. Sí, me escucho perfecto. Ya estamos en vivo y en directo. Palmira Chavero, doctora en Ciencias de la Comunicación para hablar un tema que particularmente me gusta mucho, que es la comunicación. Obviamente lo hacemos, lo practicamos. Entonces estamos muy interesados en saber cómo es la cosa. O sea, Lazo dijo, primero bienvenida, Palmira. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Ah, no, chéverísimo. Muy bien. Chéverísimo, qué bien. Lazo dijo que existen cosas que tal vez no se entendieron. Esto lo dijo en el discurso del 24 de mayo. Dijo, no se entendieron y voy a asumir, el presidente lo dijo, la comunicación de manera personal. Diciendo, ok, nadie funciona, yo voy a funcionar. El problema, Palmira, es que tampoco funciona. No solo que no funciona, también es un poco la cuestión de creer que cualquiera puede hacer comunicación. Digamos, hay distintas cosas aquí. Uno, que cualquiera puede hacer comunicación o que la comunicación no necesita de una estrategia, no necesita de una formación, no necesita de una estrategia, de una táctica también. Y, por otro lado, también el excesivo protagonismo, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta también, y esto lo hemos podido ver en este año de gobierno, muy poco hemos visto, por ejemplo, al vicepresidente o muy poco hemos visto a los ministros, a las ministras, y muy poco conocemos también de los ministros, ¿no? Entonces, esa asunción de un protagonismo muy fuerte, digamos, de un hiperprotagonismo, si quieres que lo llamemos así, supone asumir el riesgo de que si la cosa va mal, y va mal porque no es comunicador, no es periodista, no tiene estrategia en comunicación o no sabe hacer una estrategia en comunicación, la responsabilidad se le va a atribuir también directamente a la persona que asume, ¿no? Que en este caso es el presidente de la República. Entonces, no es solo una cuestión de creer que la comunicación es cualquier cosa, ni tampoco es una cuestión de creer que con una buena estrategia de comunicación se solucionan los problemas, ¿no? Que también a veces se incurre en ese error y no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Si hay que trabajar una buena estrategia de comunicación, pero que sea coherente con lo que está sucediendo, que sea coherente con los problemas que tiene la gente, que sea coherente con las políticas públicas que se están implementando y que sea coherente con el contexto y con la realidad, ¿no? Claro, alguien decía, comentando, perdón, Palmira, alguien decía, ok, las estrategias de comunicación son súper necesarias, pero tienen que tener algo que comunicar. De hecho, se criticaba mucho el tema de los voceros. Creo que pasó él un vocero sin pena ni gloria y yo a veces en son de broma los utilizaba y decía, ok, pero ¿qué va a comunicar este pobre hombre si no le dan material? Y salía el señor ahí a poner la cara y no sabía qué decir. Entonces, Palmira, es cierto, pero ¿qué hacemos con un presidente que no genera? Ese es otro problema que ya traslada un poco los límites de las posibilidades de la comunicación, ¿no? Porque en efecto tú comunicas lo que haces. Si haces bien, tienes que comunicar bien y hacer bien, ¿no? Las dos cosas. Hay una frase, si quieres, o algo que decimos como muy a menudo y que trabajamos mucho en clase, en la maestría también, que es esta cosa de, bueno, una campaña electoral se te puede ir al traste por un error comunicacional, es cierto, pero si no tienes nada que comunicar o si no tienes materia prima, digamos, una excelente campaña de comunicación no te va a salvar lo que no tengas, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que tienes que tener algo que comunicar y tienes que comunicar de manera coherente a lo que estás haciendo. Ahora, otra cuestión también es que eso que estás haciendo tiene que ser comunicable, es decir, ¿cuál es la función del presidente, un presidente de la república, del presidente del gobierno, de cualquier servidor público? Solucionar los problemas de la gente, ¿no? Entonces, lo que tú haces tiene que ir en esa línea y, por tanto, lo que tú comunicas tiene que ir también en esa línea. ¿Qué quiero decir? También puede haber cosas que no se quieran comunicar, es decir, que se estén haciendo pero que no interese que se comunique, ¿no? Que aquí entra este juego de lo que se dice y lo que no se dice en una estrategia comunicativa o en una portavocía, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber coherencia. Si no tienes cosas que solucionen los problemas de la gente, muy difícilmente una campaña de comunicación, por muy buena que sea, te va a salvar. O sea, tiene que haber esa coherencia y no puede haber esa disonancia entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Entonces, Palmira, ¿podríamos interpretar o creer que definitivamente no tiene que decir y por eso no hay una política de comunicación? ¿Podríamos creer, entonces, como no hay nada que decir, entonces no hagamos política? No, a ver, sí hay cosas que decir. Atiendo un poco esto que te decía del qué se dice y qué no se dice. No, sí hay cosas que decir. Sí hay cosas que se están haciendo. ¿Por qué no se está trabajando sobre la venta del Banco del Pacífico? ¿Por qué no se está comunicando sobre la privatización del sector petrolero? ¿Por qué no se debate públicamente y por qué no se comunica con profundidad y con exhaustividad sobre la ley del uso progresivo de la fuerza? O sea, sí hay cosas. La ley tributaria, o sea, sí hay cosas que se están haciendo. La cuestión es que, un poco eso quería indicarte, ¿no? La cuestión es que lo que se está haciendo para que la comunicación sea efectiva tiene que ser coherente con los problemas de la gente. Tenemos que ver esa correlación con lo que llamamos agenda pública, ¿no? Es decir, si la ciudadanía está preocupada por la seguridad, las medidas que se toman tienen que ser en materia de seguridad y tienen que ser comunicadas en ese sentido. Pero sí se están tomando medidas. Otra cosa es el tipo de medidas que se están tomando, ¿no? ¿Por qué sabemos tan poco de la venta del Pacífico, de la privatización de la banca pública? El problema es que ahí entra ese peligro, ¿no? De cómo comunicas y cómo visibilizas mucho un tema que la gente no quiere o que la gente no va a aceptar o que te va a generar ruido y te va a generar otro tipo de problemas. O sea, ahí hay un juego también. Claro, o quién sabe, Palvira, de pronto, a ver, yo también no estoy muy a favor de que se privatice todo, pero da la impresión de que tampoco defienden su tesis. Porque a la final es una tesis, ¿no? Es, a ver, yo prometí, voy a vender el banco. Hay un sector de la sociedad, un sector de asambleístas que no quieren. Ok, vamos a debatir y voy a enfrentar con criterio y voy a exponer y voy a promocionar y voy a tratar de posicionar que lo que voy a hacer con el Pacífico es bueno y le va a hacer bien a la ciudadanía. Pero ni eso. Y cala el otro discurso. Claro, ahí hay un tema que es el tema de la legitimidad y de la confianza, ¿no? Porque por un lado dice, podrías decirlo porque además fue el programa electoral que ganó en las urnas. O sea, no es que hay nada que esconder aquí. Fue un proceso electoral, ganó en las urnas, con un programa electoral que ocultaba muchas cosas, pero decía también claramente otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no es fácil para el gobierno defender eso públicamente? Porque en un año su legitimidad ha caído al 30%. Entonces, en una situación además de crisis económica, de crisis de confianza, de crisis política, de crisis de seguridad, es decir, nos estamos acercando peligrosamente al camino de crisis total. Entonces, en ese escenario, defender algo que sabes que sin el respaldo, digamos, cuando la gente no te apoya porque has perdido en ese año la legitimidad, la credibilidad, la confianza, es muy difícil. Pero, por ejemplo, igual tampoco, ¿por qué no se habla tampoco de los estudiantes que se han quedado sin cupo universitario? O de los niños que no tienen tampoco, que no están en el cole porque los coles no están adaptados o no tienen material suficiente, etcétera. Es decir, sí, hay cosas que comunicar. El problema es que las cosas que comunicar no van a gustar. Entonces, se busca un poco esta otra estrategia de anunciar promesas, de seguir pidiendo tiempo, de construir un enemigo, que ya tampoco es adversario, que es un enemigo, de responsabilizar a otros actores de lo que está pasando. O sea, se busca armar otro tipo de discurso que invisibilice los problemas reales y que permita que el propio presidente no asuma la responsabilidad que asumiría por su propia estrategia comunicacional, ¿no? Es lo que decíamos antes. Es decir, cuando tú dices yo soy el que comunica porque no me está funcionando ninguno de los voceros, eso significa que tú vas a asumir la responsabilidad de lo bueno y de lo malo. Entonces, hay una mayor exposición ahí también. Además, Palmir, aquí habla muy mal de que no tiene gente, porque al final, porque él se expone, pero también dice el presidente, lo voy a asumir yo. Es decir, no tienes gente, no hay un equipo, no puedes. O no tienes la confianza para delegar las funciones y las responsabilidades en parte de tu equipo, ¿no? Y al final, obviamente, todo servidor público, todo gobernante necesita un equipo. No buscamos supermanes, buscamos gestores de lo público, ¿no? Entonces, o bien no tienes equipo o bien no confías en tu equipo, ¿no? Y ahí está un punto muy, muy delgado del gobierno. No confiar en su agente o no tener a alguien de confianza, eso lo fulmina, Palmira. Usted decía algo cierto, el presidente cae al 30%. Me trae una consulta y una pregunta desde el punto de vista comunicacional. Si hay solo un 30% de gente que le cree y tenemos un gobierno que no ha cumplido su palabra en un año, ¿qué está creyendo ese 30%? Probablemente está creyendo las expectativas y a uno mismo, ¿no? Aquí hay una cosa que se utiliza mucho, que se trabaja mucho en comunicación, que es, y que tú habrás estudiado también, obviamente, en las facultades que esto es esta propuesta de la disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, ajustar la realidad a lo que uno cree, ¿no? Es decir, es esta idea de, bueno, probablemente ese 30% que sigue confiando en Lazo, que sigue creyendo Lazo, es una gran parte de sus votantes, ¿no? Del electorado que le votó en 2021. Entonces, hay un razonamiento un poco de autoprotección, ¿no? Mental, que es un mecanismo psicológico, es decir, ¿es el mío, es mi candidato o le voy a seguir dando una opinión porque yo no me equivoqué? O sea, yo hice las cosas bien que a ninguno nos gusta reconocer que nos equivocamos, ¿no? Que es este mecanismo como psicológico, ¿no? Es decir, adapto la realidad o miro para otro lado, o priorizo enfocarme en otra cuestión. Es decir, sí, ok, la cosa está mal, pero la culpa no es de él. Y ahí se asume un poco el discurso del gobierno de no es Lazo porque la cosa ya estaba mal, porque la culpa es de Correa, porque la culpa es de los narcotraficantes, etc. Entonces, es como un mecanismo de autoprotección. Y también cuenta un poco esta cuestión de autoconvencimiento, ¿no? Es decir, de si es mi candidato porque hay, o sea, en Ecuador sigue habiendo todavía un voto ideológico. Hay un voto, una gran parte que es volátil, pero hay un voto ideológico fuerte. Y hay gente que sigue creyendo en Lazo. Y hay gente también, no nos olvidemos, cuyos intereses económicos y cuyo ideal de sociedad se corresponde con la propuesta que ganó en las elecciones, ¿no? Entonces, hay gente que realmente cree que es bueno que haya más pobreza o que haya más grito o que le beneficia también, obviamente, ¿no? Sí, 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 pero mira, yo lo he escuchado. Hay gente, casualmente, ayer que hablábamos en el noticiero sobre la falta de medicina, leía un comentario de alguien que decía, pero si la gente está muy bien que se vaya la medicina a la externalización o que se privatice, y si alguien no tiene plata, pues ese no es problema del gobierno. Chutica, yo decía, qué realidad, ¿no? Y además es la lógica que te lleva a la propuesta de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Que invisibiliza y desconoce toda la realidad social, todos los mecanismos de construcción social, de promoción, etcétera, etcétera. Y es una manera de justificar, y realmente sí, o sea, eso existe. Y, digamos, hay que reconocer que existe y hay que saber cómo se trabaja con eso, ¿no? Es decir, Palmira, el presidente de la República y su gobierno, con mucha tristeza, está buscando en su primer año anclarse a ese 30% duro, o menos, que podría ser menos, para sostenerse durante tres años. ¿Es un error, Palmira? A ver, es un error, no es un error sostenerse en eso, porque todos los gobernantes se apoyan en su voto duro, el voto duro del ASO está en torno al 26, 27%, ese es su voto duro, digamos, que mantiene, de ahí puede crecer o no, en función de cómo vaya evolucionando. Es un error creer que gobierna solo para ese 30%, eso sí es un error, porque tú te apoyes en tu voto duro, digamos, es una estrategia política lógica, porque es tu gente. No te puedes quedar solo en eso, eso sí. Pero el gran error es creer que las decisiones que uno toma solo afectan a ese 30% o que uno gobierna para ese 30%. Pero aquí hay que tener en cuenta otra cosa, no es solo ese 30% de la población, es la configuración social, es decir, es el apoyo en las élites socioeconómicas, es el apoyo en las fuerzas armadas, es el apoyo en la policía, es el apoyo en los grandes medios de comunicación, no te olvides de la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, fue lo primerito que hizo, después de, acuérdate que hubo el siguiente día de la toma de posesión, se reunió primero con los dueños de algunos medios de comunicación, después puso la reforma a la Ley de Comunicación, que si tú la miras, pues es la demanda histórica de los grandes medios de comunicación, de los dueños de los grandes medios, entonces es apoyarse en su 30%, pero también en estos sectores que los sostienen, que fue un poco lo que pasó con Lenín Moreno. ¿Te acuerdas? Lenín Moreno terminó su legislatura y terminó incluso con niveles más bajos, Lenín Moreno tenía un apoyo al final de entre el 7 y el 14%, que es una cosa bajísima, y con octubre y con todos estos elementos, pero se pudo sostener porque tenía el apoyo de ciertas élites y no tenía, o sea, digamos, con menos apoyo social, sí tenía el apoyo de ciertas élites y de ciertos sectores más poderosos en materia sociopolítica. Entonces, básicamente estamos enfrentándonos a una situación de supervivencia por parte del gobierno, no más no de querer realmente ayudar y dejar un legado en la cosa pública, sino gané y aquí me sostengo hasta por ego, es decir, a mí no me van a sacar, voy a tratar de aruñazos, terminar el periodo y que mi cuadro esté en el Salón Amarillo. Bueno, acuérdate que lo mismo dijo Guadalupe Llori, que a ella solo la sacaba Dios y la sacaba el asambleísta. Pero sí es verdad que hasta ahora no hemos visto una preocupación y una sensibilidad por lo público, que es un poco lo que se le pide al primer servidor público de una república, que haya esta sensibilidad y esta defensa de lo público, que es lo que nos permite a todos vivir en sociedad, tener un país con más oportunidades, con igualdad de oportunidades, más equitativo, etc. Entonces sí falta como esa sensibilidad y esa defensa más fuerte por lo público. Pero hay procesos políticos, hay procesos democráticos, hay procesos normativos y en tres años pueden pasar muchas cosas. Sí, de hecho la revocatoria es una cosa. Después de haber pasado la pandemia, exacto, ahí pueden pasar muchas cosas. Yo creo que no se puede, que es muy difícil, cada vez es más difícil pensar en, digamos, tres años se han convertido en el largo plazo ahora. Es muy difícil pensar en, bueno, de aquí a tres años. De aquí a tres años pueden pasar muchas cosas, porque la situación está muy cambiante, porque estamos viviendo una situación de crisis y porque hay mecanismos normativos democráticos que permiten que las cosas vayan evolucionando de una manera o de otra, y que continúen o que cambien. Así es. Palmira, cuando el presidente Lazo dice mi meta es que los correístas no vuelvan, es precisamente para, como decir, la estocada para el voto duro. Es decir, ese es mi ancla. Estoy declarando que aquí me voy a sostener y es como un llamamiento el SOS del presidente Lazo a toda esta comunidad para que lo sostenga, porque a ratos, con todo lo que pasa en la asamblea, a ratos uno dice, híjole, si se junta la asamblea de la mayoría, le hacen la muerte cruzada o lo declaran loco, algo puede pasar. ¿Es esa la declaración que hizo el objetivo? Yo creo que eso es un guiño, ¿no? Es un guiño a estas élites, a estos sectores que apoyan esa idea y es un intento de demostrar firmeza también, que eso lo hemos visto varias veces en varias declaraciones y en varias incluso composiciones de imágenes del propio presidente. Es un intento de decir, bueno, voy con todo. Voy firme en esto, es un intento de demostrar firmeza. Ahora, el problema aquí es lo que decíamos antes, que uno gobierna para todo el país. O sea, quien gana las elecciones no gobierna para su voto duro ni para su voto que coyunturalmente se unió en un proceso electoral, ¿no? Tienes que gobernar para toda la población, para todo el país y, sobre todo, aquí volvemos un poco al tema de la agenda. La prioridad en el país, ni en este país, ni ahora mismo, ni en ningún otro país, no puede ser hacer desaparecer una opción política en un país democrático, ¿no? Cuando hay problemas, además, urgentes e importantes. Cuando tenemos el desempleo por las nubes, cuando tenemos los problemas de inseguridad que hay, etcétera, etcétera. O sea, la prioridad no puede ser aparecer o desaparecer a un proceso político porque, además, eso supone desconocer y despreciar a toda la población que respalda a ese movimiento político. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Palmira. Yo, desde el punto de vista de la comunicación, me gustaría que usted me diga su criterio sobre cómo ve al presidente cuando interviene. Porque a veces yo, a veces, cuando hago el noticiero, casualmente ayer que anunció el Plan Ecuador, que nos cogió de atrás para adelante porque no lo dijo acá, no lo dijo en la reunión con los prefectos y alcaldes, y luego se le ocurrió, yo decía, oye, este man anda en el avión y anda y dice, ¿y ahora qué digo, qué digo, qué digo? Plan Ecuador, Plan Ecuador. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista comunicacional? ¿Comunica firmeza el presidente cada vez que habla? A ver, yo no creo que sea una cosa improvisada, o sea, no creo que improvise tampoco. Una cosa es decir, puede haber errores, que los hay, y hay problemas en materia de comunicación, pero no creo que sea una cosa de decir, bueno, voy a ver qué se me ocurre. No creo que sea así, tan improvisado, digamos. Sí, es verdad que no se ve, por lo menos desde fuera, cuando uno revisa, no se ve como una estrategia fuerte, fuerte, sólida, en materia de comunicación, hay algunos intentos que objetivamente podrían funcionar bien, como por ejemplo, pues esta idea de, bueno, el primer año pongo la casa en orden y después ya, ahora sí ya voy a hacer las cosas para que la gente esté contenta, no voy a solucionar los problemas, pero primero voy a ordenar. Eso en materia de comunicación, como una idea fuerza, está bien, digamos, es coherente, internamente tiene coherencia y tiene fuerza, tiene sentido. El problema de esa estrategia de comunicación y el problema de esa manera de comunicar es que no se corresponde con lo que la gente ve. Entonces, ahí es donde, o sea, no es solo lo que uno piensa en su cabeza o lo que uno dibuja sobre el papel como estrategia, y no es solo tampoco la puesta en escena, que es verdad que el presidente de la República tiene menos carisma en ese sentido como líder político, tiene en materia comunicativa, pues tiene menos carismático, si se ve que necesita más apoyo, o sea, si se ven ideas como menos estructuradas, ¿no?, en ese sentido, pero el principal problema es que encontramos esa disonancia, esa diferencia entre lo que uno dice, o sea, lo que anuncia y lo que se ve, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando anunció también este tema de la visa nómada, por ejemplo, esa es una idea que otros países vienen haciendo desde la pandemia, incluso en plena pandemia, lo implementaron países, pero claro, el tema es, digamos, como idea y como comunicación de la idea puede estar bien, pero después toca analizarla, ¿no?, y toca decir, bueno, ¿y quién va a querer invertir, venir a vivir a un país con los niveles de inseguridad tan altos? Claro. O con los problemas económicos, o con el costo de vida tan alto, con la gasolina, un país petrolero con el precio de la gasolina tan alto, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a fallar, digamos, la estrategia comunicacional, cuando tú empiezas a revisar, bueno, ¿cómo implementamos eso? ¿Cómo analizamos eso? ¿Y cómo se corresponde eso? ¿Y qué tanto se corresponde con la realidad que estamos viviendo, no? Entonces, este tema de la disonancia, de la diferencia entre lo que se dice y lo que la gente está viviendo y las prioridades que la gente está señalando son uno de los grandes problemas en materia de comunicación, ¿no? Y eso en un contexto como en el que estamos, que ya llevamos varios años, en el que la gente no confía en el presidente, no confía en los partidos políticos, no confía en la asamblea, no confía en la función judicial, no confía en la función electoral. O sea, hay un nivel de hastío y un nivel de apatía, hay un nivel de cabreo, si quieres, y de desconfianza muy, muy fuerte. Entonces, eso puede generar un problema bien grave. Y ese es un caldito para un golpe de Estado, ¿no? Ese es un caldo de cultivo para cualquier cosa. Por eso decía yo el tema de la crisis total. Porque cuando nos acercamos a ese clima puede pasar cualquier cosa. Puede pasar un golpe de Estado, puede unas protestas, unas marchas que es un paro nacional, ¿no? Como el que ha denunciado que puede salir bien o puede salir mal. Es el caldo de cultivo también para que emerja un tipo de líder que sea más carismático, que puede ser democrático o que puede no ser democrático. Es el caldo de cultivo también para la emergencia de los líderes populistas. O sea, el problema de ese caldo de cultivo es que puede ser cualquier... O sea, puede explotar, digamos. Puede explotar y cuando uno explota, la explosión es... Cuando algo explota, la explosión es incontrolable, ¿no? Entonces, puede salir bien o puede salir mal. Ese es el problema de no... De generar este tipo de situaciones incontrolables, ¿no? Que se van de las manos. Lo que siempre digo, Palmira, para que no se sienta esto tan pesimista. ¿Tiene chance, Guillermo Lazo, de cambiar? Siempre hago esta pregunta para que la gente, la audiencia, dice, no, es que aquí quieren verlo caer al pobre Guillermo. No, no, desde el primer día siempre dijimos, ¿tiene chance de cambiar de rumbo, de mejorar desde ese punto de vista analítico? Chance tiene, claro que sí. O sea, yo me gusta huir de estas posturas deterministas, ¿no? Por eso te decía antes de, bueno, tres años, ¿no? Que en tres años pueden pasar muchas cosas. Margen hay, claro. El tema es que haya voluntad, que haya capacidad, que haya intención y que se den las condiciones como para realmente hacerlo. Pero margen hay, claro. O sea, parece que ha pasado mucho tiempo. Yo creo que con la pandemia también valoramos el tiempo de manera distinta, pero solo ha pasado un año. Es decir, y en un año, fíjate cómo ha cambiado la situación del país, la situación, la propia estrategia comunicativa del presidente, de CREO, de la asamblea, etcétera. O sea, hay posibilidad de cambiar, claro que sí. Hay posibilidad de enderezar el rumbo, hay posibilidad de implementar muchos cambios. El tema es que se ve, no solo que se den las condiciones, sino que haya la capacidad, las habilidades y sobre todo la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Pero posible es, claro. Que se cumpla, que se cumpla, que eso es importante. Yo siempre digo, si el presidente se ocupa de algo fundamental como la seguridad, la salud y la educación, creo que hasta la gente mismo, si hay algún desliz, algún problema con el tema del avión, por ejemplo, una ciudadanía atendida, bien cuidada, alimentada, papeada, educada, va a decir, no, ya tranquilo, déjenlo nomás, a muchos se le cargan al presidente. Pero como le afecta lo básico, la gente está cabreada, como decías, Palmira. Sus palabras para expedirnos, Palmira. No, nada, muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir este ratito y esperemos que tanto el presidente como el resto de líderes políticos estén a la altura, no solo en materia comunicacional, que es muy importante, pero un poco lo que decíamos antes. Es verdad que una mala estrategia comunicacional te puede hacer caer, te puede derribar, pero no pensemos que es todo comunicación o que es solo comunicación. Sí, es verdad que todo comunica y que hay que manejarlo y que trabajarlo y tiene que estar presente, pero no pensemos que la comunicación va a tapar lo que no se va a hacer. Porque la gente no es tonta, Palmira, ¿no? Claro, la gente tiene problemas y aquí un poco la idea es esta, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades del país? significa cuáles son los problemas de la gente. Para eso está un gobierno, para eso están los servidores públicos, para solucionar los problemas de la gente. Y los problemas de la gente no están en materia comunicacional y tampoco se le puede hacer creer a la gente que con eso ya se soluciona todo, ¿no? La gente, si alguien pierde el empleo porque se están despidiendo a médicos, eso es un problema real. Entonces, si no tienes empleo o si no puedes pagar la hipoteca o si te asaltan en un semáforo, pues son problemas reales. Mientras eso no se resuelva, no hay estrategia comunicacional por brillante, por excelente que sea, que vaya a funcionar mientras no se resuelvan los problemas importantes que tiene la gente y que permiten que la gente pueda tener una vida digna, ¿no? Excelente. Palmira, te molestamos para otra ocasión, que no sea la primera. Dale, la primera sí. Ah, claro. Ok. Dale, gracias Nelson. Un abrazo, chau. Chau. Muy bien, ahí estuvo con nosotros en vivo y en directo nuestra querida amiga Palmira Chavero para analizar todos los aspectos que tienen que ver con la política y todo lo que tiene que ver con el análisis. Amigos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!